Hola que tal sean todos bienvenidos a su canal llamado Esmeralda Nava Mi familia y una servidora les deseamos de todo corazón que se la pasen muy bien y tengan felices fiestas Gracias por estar aquí, comenzamos Hola chicas que tal, bienvenidas a un capítulo más de esta serie de limpieza Preparando tu hogar para navidad En esta ocasión voy a hacer la limpieza profunda de la sala Como sabes esta serie es No Vengo Sola, es con el grupo de Facebook llamado Tu Hogar Tu Estilo Donde las estamos invitando a todas a preparar su hogar para estas fiestas tan hermosas que son de navidad Para poner bonito nuestro hogar, lo más lindo que se pueda y prepararnos para estas fechas Y pues como saben me acompaña mi amiga Nailé, mi amiga Moni, mi amiga Luisa y mi amiga Dulce Cada una de ellas ya hicieron su video de limpieza de la sala, yo espero que ya hayan podido ir a verlas Que les hayan apoyado y visto como pusieron lindas lindas sus alas Y pues bueno, pues vamos a comenzar con esta limpieza Como pudieron ver lo primero que hice fue mover los sillones y darle una buena barrida al piso Incluso hasta le di una pequeña tallada Porque a lo que tiene pegado ya es toda la cal que fue cayendo del plafón Ven que me lo estaban poniendo y gracias a Dios ya quedó en esta área Ahorita lo que ya estoy haciendo como pueden ver es tratando de barrerle lo más que pueda Para quitar el exceso y ahorita le voy a dar una buena lavada al piso Solamente lo voy a hacer en la parte donde está la sala o donde voy a colocar la alfombra Porque ahorita voy a lavarla en estos días al igual que toda la ropa de los sillones O sea los tapetes que tiene y demás Porque el día de hoy la verdad no lo hice porque hoy no me toca que haya agua en la casa Por esa razón solamente tallé en esta parte para que ya esté limpio a la hora de poner la alfombra Y pues bueno, yo espero que les guste mucho este video y que se motiven Vamos a mandar los primeros saludos El primer saludo es para mi amiga Joanny Morales Para mi amiga Consciente y con Presupuesto Para mi amiga Ángeles Hernández Para mi amiga Zoe Yuna Para mi amiga Vivi H Para mi amiga Ingrid Molina Para mi amiga Griselda Méndez Para mi amiga Yolanda Palomino Para mi amiga Laura Ramírez Para mi amiga Isabel Lucero Para mi amiga Elenita Males Para mi amiga El Canal de Moni Para mi amiga Carmen Ramos Mi amiga Mercedes Hernández Mi amiga Nancy Nip Mi amiga Lourdes Yanet Mi amiga de Dulce Hogar Mi amiga Jennifer Garaviria Mi amiga María Chacón Y mi amiga Yanet Hernández Muchísimas gracias chicas por su apoyo Y por tan bonitas palabras que siempre tienen para mí y para mi familia Yo les agradezco de todo, todo corazón Seguimos Seguimos Y pues bueno, como pudieron ver Pasé las plantas que tenía ahí por la ventana O al lado del mueble de la televisión Al lado de la computadora y el sillón Ya que voy a hacer ya el espacio para poder poner el árbol de navidad Ya para, pues yo espero que pronto chicas Yo estoy esperando ahí donde se ven la tierra Ahí es donde la voy a poner Este, donde da la ventana Yo lo único que estoy esperando ya para empezar a poner el árbol Es que mi esposo pinte las paredes Este, y pues ya si nos llega a ganar el tiempo O cosas así, pues ni modo Así lo voy a poner chicas Digo, no pasa nada Este, pero yo espero que no Yo espero que sí, sí me eche la mano Y lo pongamos para que se vea bonito Seguimos Y sobre este mueble de la televisión Ahorita van a ver que voy a despolvarlo todo, todo, todo Lo único que no voy a hacer chicas es sacar las películas Este, todos esos discos que hay No los voy a sacar porque Como pasó con lo de la depuración del clóset o del ropero Son cosas de mi esposo Y él es muy celoso con eso No tiene DVD Tenemos uno que ni funciona Este, no tenemos en qué verlos Y en qué escucharlos Pero bueno Ahí los quiere tener Está bien, no pasa nada Digo, son acuerdos que Como pareja Pero que, pues ni modo Ahí se quedan y ya ni modo Al fin a mí no me Pues no No me quita nada No, no este No me quita nada La verdad Si yo quitara todo eso No sé qué pondría Así que está bien Ahí se los voy a dejar Ya va a llegar al momento En el que se dé cuenta Que realmente no lo puede usar Y él solito se deshaga de ello Seguimos con el otro bloque de videos Ahora yo De saludos El siguiente saludo es para mi amiga Karina Martínez Para mi amiga Géminis Hernández Para mi amiga Leslie Catalán Para mi amiga Linda Romero Para mi amiga Edurne Ordoña Para mi amiga Irma Lagunas Para mi amiga Reina Salinas Para mi amiga Lales Chi Para mi amiga Patri y la vida Como va Para mi amiga Laura Viri Viri No me acuerdo No, no escribí bien amiga Perdón Pero ahora sí eres tú Para mi amiga Mercedes Para mi amiga Nidia Pirir Para mi amiga Agüero Vázquez Para mi amiga Carolina Ébolo Ébolo Málgame Dios Es que no escribo bien Y para mi amiga Sandra Lozano Perdónenme amigas Pero son ustedes Segurito que sí son ustedes Muchísimas gracias Por todo su apoyo Y bueno chicas Así es como ya Queda la sala Limpiecita Limpiecita De manera que ya Se va a ver bien Preciosa Para estos días Que se vienen Estas fiestas Las visitas O demás Ya quedó Como te había comentado Cambié los botes Que tenía Allá al lado Del mueble De la tele Para este lado Con las plantitas En esos botes Contiene todas Las decoraciones De navidad Ahí es donde yo Las guardo Y pues bueno Ya pronto pronto Vamos a sacarlas Para que empecemos Vamos a decorar Aquí vamos a colocar Primeramente a Dios Nuestro árbol De navidad Espero pronto Podamos hacerlo Sale Y quería comentarles Esto fue lo que depuré Una manualidad Este que ni lo uso Y ahí hay muchos CDs que no ocupamos Nos vemos en la próxima Bye 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 Gracias.